La Ministra del Deporte, Luz Cristina López, ratificó a Valledupar como sede de la Fase Nacional de los Juegos Intercolegiados 2024. La Ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejo, confirmó la designación de Valledupar como sede de la Fase Nacional de los Juegos Intercolegiados, que se realizará entre el 16 y 28 de abril del 2024. La decisión del Gobierno Nacional es el resultado de la inspección realizada por los delegados del Ministerio del Deporte a los diferentes escenarios de la capital del Cesar, como el Coliseo Julio Monsalvo Castilla, Complejo de Tenis, Patinódromo Elías Ochoa, Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría, Coliseo de Baloncesto, Campus Deportivo de la UPC, Complejo Acuático y Coliseo de Gimnasia, entre otros. ¡Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle! Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor. ¡Dulces Momentos!